Esta es una emisión más de Informativo Guas Radio por Guas TV. La Dirección General de Comunicación Social presenta Informativo Guas Radio. Iniciamos. Informativo Guas Radio es una producción de la Dirección General de Comunicación Social. Le recuerdo que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal guasoficial. Mi nombre es Belén Molinares y vamos a ir con el adelanto de la información. La Universidad Autónoma de Sinaloa participará con cinco proyectos en la etapa nacional del concurso de aparatos y experimentos de física en León, Guanajuato. Aspirantes a ingresar a la Facultad de Educación Física y del Deporte de la UAS realizarán un curso formador como parte del trámite de ingreso. La Facultad de Ciencias Físico- Matemáticas llevó a cabo el foro de rediseño curricular. Especialista en diseño urbano de la Facultad de Arquitectura de la UAS opina sobre el posible regreso del doble sentido a la avenida Álvaro Obregón en Culiacán. Investigador y académico de la Universidad Iberoamericana de Cuba impartió conferencia Perspectivas Sociopolíticas en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS. Esto es solo el avance de la información. Hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Universidad Autónoma de Sinaloa Hacia el cuarto informe de labores. Ante las dificultades financieras se acentúan las medidas de transparencia, austeridad y rendición de cuentas. Además, se regulariza la aplicación de auditorías externas a los procesos administrativos, perfeccionando el sistema de gestión de la calidad. Consolidación 2017 por una cultura de la paz. Iniciamos con la información y le comentamos que después de la etapa estatal, la Universidad Autónoma de Sinaloa estará participando con un total de cinco proyectos en la etapa nacional del concurso de aparatos y experimentos de física. Esto se realizará en la ciudad de León, Guanajuato. De las nueve propuestas innovadoras presentadas en el vigésimo séptimo concurso nacional de aparatos y experimentos de física. En su etapa estatal, la Universidad Autónoma de Sinaloa fue seleccionada para participar con cinco de sus proyectos en la etapa nacional del concurso, a realizarse del 23 al 30 de agosto en la ciudad de León, Guanajuato. A propósito, el doctor Cástulo Alejo Armenta, presidente del comité organizador y representante de la Sociedad Mexicana de Física, puntualizó. El día 30, en esta misma sala, se estuvieron exhibiendo los aparatos y experimentos, aparatos didácticos, aparatos tecnológicos y experimentos, en total 28 de ellos, y fueron evaluados por los jurados en tres aspectos básicos. Es el proyecto, el escrito, el aparato o experimento y la defensa oral. En su mensaje, además, exhortó a los alumnos a seguirse preparando y a mejorar en dichos aspectos, para que desempeñen un buen papel en la siguiente etapa. Finalmente, agradeció la contribución que ha tenido el Centro de Instrumentos de la UAS, INAPI y CONACYT, a través de fondos mixtos, y el Centro de Ciencias de Sinaloa, para el desarrollo de concursos, certámenes y congresos referentes a la ciencia. En las categorías de aparato didáctico, aparato tecnológico y experimento, se distinguieron con los tres primeros lugares a la preparatoria Guasave Diurna, Hermanos Flores Magón, Doctor Salvador Allende, Casa Blanca Extensión León Fonseca de Guasave, y la 2 de octubre de Culiacancito, respectivamente. Al respecto, Florina Ramírez Bernal, coordinadora de concursos académicos de la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la UAS, reiteró el sustento que como institución se ha dado a los asesores y alumnos participantes. La Dirección General de Escuelas Preparatorias ha estado trabajando arduamente para desarrollar también la motividad entre estos profesores, y creo que es un logro enorme, nos sentimos muy orgullosos de representar a nuestro estado en los primeros lugares a este encuentro nacional de aparatos y experimentos de física. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo Guas, Cindy Díaz. Como parte del proceso de admisión en las diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aspirantes a ingresar a la Facultad de Educación Física y del Deporte, estarán realizando curso formador como parte de este trámite de ingreso. Más de 400 jóvenes que aspiran a formar parte de la matrícula de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del 12 al 16 de junio, de manera obligatoria y como complemento al trámite de ingreso, llevarán a cabo curso propedéutico, informó Mauricio Arturo Bendaño Soto. Es un requisito más haber cursado este curso propedéutico, haberlo tomado, más lo que ya se hizo, lo que es el examen Ceneval. Ahora nos encontramos con que muchos de los aspirantes no pudieron tener el ingreso o el pase del examen Ceneval y por indicaciones de nuestro rector, el doctor Juan Olegio Berraliera, queremos darle y él tiene la idea de darle la atención a esos aspirantes que no pudieron y nosotros vamos a darle la oportunidad de que tome este curso propedéutico. El director de la Facultad de Educación Física y Deporte señaló que el objetivo del curso es que los interesados en ingresar a uno de los tres programas educativos con que cuenta la facultad cumplan con una determinada secuencia de evaluación que va desde exámenes psicométricos hasta pruebas físicas, resultados que se compaginan con los puntos obtenidos en el examen Ceneval para obtener el pase de inscripción. Manifestó que cada nuevo ciclo escolar se programa en la FFI de este tipo de cursos propedéuticos, ya que ayudan en mucho para que los jóvenes aspirantes, además de que cuentan con destrezas para la práctica de deportes como el básquetbol y el fútbol, también tienen la capacidad intelectual para incursionar en alguna de las tres licenciaturas. Nosotros ofertamos lo que es el tronco común los primeros tres semestres. Posteriormente, en el cuarto semestre, ellos habrán de seleccionar una de las tres licenciaturas como la de educación física, la de actividad física para la salud y la de entrenamiento deportivo. En eso va explícito lo que se va a exponer en una de las áreas para el curso propedéutico, informarles a esos aspirantes en qué consisten esas licenciaturas. Avendaño Soto apuntó que durante los cinco días que dura el curso propedéutico, los participantes estarán acudiendo en un horario de siete a trece horas, en donde de manera detallada conocerán en qué consiste cada programa educativo con que cuenta la facultad, pero además serán evaluados sus capacidades condicionales como son resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para el Formativo Guas, Concepción Quintana. Y en más actividad de las unidades académicas es en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas donde se llevó a cabo el foro de rediseño curricular. Identificar necesidades y establecer compromisos sobre la formación de licenciados en física, matemáticas y electrónica que se forman en la Universidad Autónoma de Sinaloa es el objetivo planteado en el foro de consulta para el rediseño curricular que llevó a cabo la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Casa de Estudios. José Vidal Jiménez, director de la unidad académica, especificó que otros de los objetivos fueron los elementos de vinculación como escuela, trabajo e inserción laboral de los egresados y los elementos que permitan mejorar los procesos formativos para que el egresado se desempeñe con éxito y aporte al progreso social y a la economía del país. Esto va a encaminar obviamente, proponer un nuevo plan de estudios. Esto va a salir dependiendo del perfil de egreso que definamos entre todos los docentes y sobre el resultado que obtengamos de este foro y analizarlo y tomarlo en cuenta para tener, pues, además de un programa curricular actualizado, pues que esté acorde a las necesidades del mercado laboral. Añadió que las tres mesas de trabajo que abarcan este foro de consulta son la mesa de matemáticas, la mesa de física y electrónica, mismas que han tenido gran aforo por parte de los participantes. La idea es de que tengamos nosotros el perfil de egreso e inmediatamente establecer mesas de trabajo otra vez para ver el plan curricular, para ver las materias, para ver los contenidos. Es un proceso que es muy probable dependiendo de la información, dependiendo del avance que tengamos nosotros y que nos pongamos de acuerdo en este nuevo plan de estudios, bueno, pues sería una posibilidad iniciarlo en el siguiente semestre, en el siguiente ciclo escolar, pero eso va a estar en función, obviamente, pues de la rapidez con la que obtengamos la información final sobre el perfil de egreso y una vez que tengamos eso, irnos a trabajar sobre las materias y los contenidos de las materias. Como dato, mencionó que la facultad al abrir sus puertas en 1982 inició con un plan de estudios que fue cambiado en 1987 y posteriormente se dio un cambio en el 2005, donde a la fecha no se ha hecho una revisión del plan curricular, partiendo de ahí es esta necesidad. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo Guas, América Castro. Y en temas de opinión, especialista en diseño urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, opina sobre el posible regreso del doble sentido a la avenida Álvaro Obregón en la ciudad de Culiacán. Tras anunciarse que se dará marcha atrás al par vial en la avenida Álvaro Obregón, en el sector que comprende desde la calle Ignacio Zaragoza hasta la avenida Universitarios, donde se retomará la doble circulación, Juan Carlos Beltrán Peña, coordinador de la licitatura en diseño urbano de la Facultad de Arquitectura, manifestó que dicha propuesta debería contemplar aspectos como arbolización, mobiliario, circulación peatonal, ciclista y la ruta de transporte. Aunque aún no está definida la situación, comentó que debe adecuarse con medidas que no afecten a la población y sea benéfico para el flujo vehicular. Pues en sí no hay nada definido, porque también salió por ahí de que no, una parte está diciendo que sí se va a dar marcha atrás y otra de que no, entonces todavía no tenemos pues la decisión definida, estamos en espera, igual se decía que se iba a hacer, pero que había una prórroga de un mes y medio o más. Respecto a la postura de la Dirección de Vialidad y Transporte, sobre los cambios que se requieren, mencionó que lo relacionado al transporte público es un proceso bastante complejo que debería tomarse en cuenta, al igual que otros aspectos. Fundamental que la parte social esté involucrada, pues es que prácticamente nosotros somos los habitantes de toda la ciudad, somos los que la vivimos, los que la disfrutamos y si no nos consideran, pues ahí empiezan a surgir los problemas. Por último, Beltrán Peña dijo que esperan una decisión definitiva con una propuesta de vialidad completa que se contemple la actualización del plan de movilidad que se está desarrollando junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Con imágenes de Sergio Rubio, Pan Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Investigador y académico de la Universidad Iberoamericana de Cuba impartió conferencia denominada Perspectivas Sociopolíticas, esto ante estudiantes y maestros de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS. Estos son los detalles. Ante la política de indiferencia que ha recibido de parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los países de América Latina están emplazados a diversificar sus relaciones sociopolíticas y comerciales, consideró Carlos Manuel Rodríguez Arecha Beleta. Al exponer la conferencia magistral Perspectivas Sociopolíticas de América Latina ante alumnos de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, esto observó el investigador y académico de la Universidad Iberoamericana de Cuba. Realmente el escenario es de alta incertidumbre y América Latina en este contexto sociopolítico electoral tan complejo y económico, América Latina yo creo que los bloques de integración se están redefiniendo y se van a redefinir de forma mucho más dinámica. Como ejemplo de esta indiferencia, citó la postura poco constructiva que Donald Trump ha tomado respecto a los avances que logró la administración encabezada por Barack Obama al restablecer las relaciones con Cuba. Y ha tomado acciones no solo respecto a América Latina, que al parecer es una región que no es prioridad para él, el mismo caso cubano, el restablecimiento histórico que fue un evento tildado por Obama en la prensa internacional como histórico, este presidente no le ha prestado la menor atención. Rodríguez Arechabaleta recordó que el único presidente de América Latina que ha recibido hasta este momento Donald Trump es el mandatario de Argentina, Mauricio Macri. Con imágenes de César Uriarte, Alberto Morones, Paninformativo UAS. También queremos invitarles amigos del auditorio a que esté muy al pendiente de toda la actividad institucional en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que este día lunes se estará llevando a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas CUMEDS, todo esto en las instalaciones de la Torre Académica Culiacán. Nosotros estaremos compartiéndole todos los detalles en la próxima emisión de Informativo UAS. Esta fue una emisión más de Informativo UAS Radio por UAS TV. Recordamos que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en Facebook.com diagonal UAS Oficial. Mi nombre es Belén Molinares y los espero en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio. Hasta la próxima.